Siempre y todas las guías internacionales dicen que cuando detectas un paciente con AR, que es el protocaso, es esta paciente la que te van a poner, no va a ser un paciente adulto mayor, va a ser pacientes jóvenes de edad mediana, 35, 40 años de edad. Hay que iniciar, está bien dar un analgésico, pero hay que dar un farme. Tosilizumab podemos utilizar en este caso necesario. Ahorita hablamos acerca del tosic. Todas las guías, todas las guías están de acuerdo iniciar con metotrexate. Independientemente si es leve, moderada, grave, metotrexate es un medicamento que, por lo menos la presentación es oral. La presentación oral siempre está disponible, es extremadamente barato y es de los farmes que con el paso del tiempo ha demostrado ser excelente medicamento para retrasar las complicaciones de la enfermedad. Pero así como con el metotrexate y los antitnf, tienes que hacer siempre tamizaje para hepatitis B, C y tuberculosis. Ahora, para iniciar el metotrexate, ¿es requisito tener el anticsp primero? No, para nada. Acuérdense que el anticsp es el estudio más específico. Pero si este paciente, si este paciente, Dani, te dijera yo, y tiene anticsp negativos, ¿no pensarías que es AR? Yo creo que sí. ¿No? Tiene 35 años, carpo, metacarpo. No, no, no es necesario. Lo que sí es necesario es el tamizaje de hepatitis B, C y tuberculosis. Con esto generalmente se van a controlar el 80, el 90% de los pacientes. Ya le hiciste su tamizaje, ya lo está sustituyendo con ácido fólico porque es un antimetabolito. Y le das chance hasta 6 meses. Generalmente iniciamos con dosis semanales de 7.5 a 15 miligramos. Eso no se los van a preguntar, yo se los doy como un extra. Pero si siguen los síntomas por más de 6 meses, si no mejoran los síntomas, sí, Arely, para todos los antitnf es el mismo tamizaje. Tienes dos opciones, el de los pobres y el de los ricos. Generalmente el de la derecha, que se llama tratamiento en paralelo, le agregas otro agente biológico al metotraxate. Le damos sulfasalacina, más menos hidroxicloroquina. Del último se acuerdan muchísimo porque recuerdan que hubo un tiempo en el que ahorita que empezamos con la pandemia, que decíamos que la hidroxicloroquina ayudaba para el COVID, desapareció del mercado, la hidroxicloroquina es muy ultra barata. Entonces les podemos dar metotraxate, sulfasalacina, más menos hidroxicloroquina. Le podemos dar esos tres medicamentos. Ese sería el tratamiento en paralelo y es la opción más económica. Bueno, Adina, hay que solamente estarlo valorando en la retina, solamente hay que estarle dando sus valoraciones. La otra es de que continúes con el metotraxate, pero las complicaciones de retina no es en todos, acuérdense. Seguramente se los van a preguntar, pero no le tengan miedo a ese medicamento. El otro es, seguimos con el metotraxate y le damos ahora un biológico, que es un inhibidor del TNF. Acuérdense.